Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de empezar este video suscríbete y deja tu like, así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y el día de hoy les traigo un video hablando de los Steelers, de los Pittsburgh Steelers y el video pues básicamente voy a decir, porque me acabo de encontrar un artículo que dice 3 movimientos para que los Steelers sean contendientes para el Super Bowl hay que recordar que los Steelers confían plenamente en que su quarterback titular Big Ben estará de regreso confían plenamente en que Big Ben tendrá una gran temporada y confían plenamente en que sus receptores y sus jugadores de gran importancia no se van a lesionar como fue el año anterior, que el año anterior fue un, como decirlo, un fracaso, por así decirlo y bueno, aquí les traigo pues estos 3 movimientos que dice aquí para que los Steelers puedan ser campeones del Super Bowl el primero dice que los Steelers necesitan a un corredor veterano que pueda ser una alternativa a ver, Pittsburgh tiene a James Conner, Benny Snell Jr., Jalen Samuels y un corredor que eligieron este draft que dice que puede ser mucho mejor que Le'Veon Bell ahorita no me acuerdo bien de su nombre y James Conner dice que estará sano y estará listo para jugar para el equipo no para un contrato y James Conner ha demostrado desde que debutó que es un corredor con muchas cosas buenas es un corredor all-star un corredor muy bueno que si está sano puede ser peligroso un corredor que le quitó el puesto de titular a Le'Veon Bell que Le'Veon Bell también lo perdió por no querer jugar y un corredor que también sufre de muchas lesiones los Steelers dicen aquí que los 2 mejores agentes libres de corredores sería Devonta Freeman el ex corredor de los Falcons Devonta Freeman que es un gran corredor un corredor con mucha calidad un corredor que fue también al Pro Bowl fue al Super Bowl llegó a ser cuando está en los Falcons uno de los mejores corredores de la liga y el otro está Lishon McCoy un hombre que ha sido Pro Bowler un hombre que también en su momento en sus mejores momentos llegó a ser uno de los mejores corredores de toda la NFL y aquí dice que los Steelers necesitarían sí o sí firmar alguno de estos dos para evitar que James Conner o para tener en relevo a James Conner en caso de que Conner se lesione porque Janet Simmons ha demostrado que es un tipo que le gusta más recibir el balón que correrlo Benny Snell Jr. se espera que tenga un impacto esta segunda temporada muchos dicen que puede ser en reemplazo a James Conner pero bueno las especulaciones son así James Conner es un buen corredor un corredor muy joven pero el problema de James Conner son las lesiones y luego dice aquí que necesitarían un linebacker que venga desde la banca el linebacker que venía desde la banca era Mark Barron pero Mark Barron lo cortaron los Steelers porque necesitaban dinero para agencia libre y lo terminaron cortando a Mark Barron también se podría hablar aquí de que lo podrían firmar otra vez los nombres que suenan son Mark Barron Wesley Wardward Alec O'Geletre y Darren Lee la verdad no conozco mucho a estos el único que conozco es Mark Barron que es un lo hizo bien en Pittsburgh el tipo llegó golpeó hizo el trabajo que tenía que hacer cuando le daban tiempo de jugarlo hacía bien un tipo que sin duda me hubiera gustado que se hubiera quedado en Pittsburgh pero Pittsburgh no tenía dinero para mantener a Mark Barron tuvieron que ajustar salarios tuvieron que cortar jugadores y Pittsburgh se quedó débil en esa zona también le preguntaron a Mike Tollmill ¿ya tienes el reemplazo de Mark Barron? y Mike Tollmill dijo no, no tengo el reemplazo estamos en busca de pero hasta el momento no hemos encontrado el reemplazo y sí o sí los Steelers necesitan mejorar o fortalecer esa zona porque tienen a Devin Bush tienen a Vince Williams Ray and Shearer que todavía no puede jugar pero si tuvieran a Ray and Shearer eso ya quedaría cubierto pero no lo tienen así que necesitas ir a firmar algún linebacker y el último movimiento que ponen aquí es que los Steelers firmen a Cam Newton como respaldo de Big Ben Big Ben como sabemos se lesionó la temporada anterior del codo una lesión que es seria para un coreback de su edad muchos corebacks de su edad cuando se lesionan de eso se han retirado y dicen hasta ahorita que Big Ben ya está sano que el codo ya está muy bien que Big Ben está listo para tener la mejor temporada de toda su carrera pero Big Ben no te puede asegurar nada imagínate le vuelven a tronar el codo y ahora sí te quedas con Mason Rudolph y el Pato Hot y es otra temporada mediocre como la anterior y los Steelers si firman a Cam Newton pues tendrían un coreback elite de respaldo me parece Cam Newton un coreback sensacional además de que el mismo Cam Newton ya aceptó que sería backup de cualquier coreback en la liga al principio había dicho no yo no yo no voy a firmar con ningún equipo si no soy titular no cállate la boca Cam Newton tienes que ser banca si no nadie te va a contratar y pues ahorita ya dijo que pues necesita trabajo que va a esperar a que inicie temporada y los Steelers podrían ser uno de los equipos que lo buscaría además de que Cam Newton podría ser mentor de Mason Rudolph que estaría bien ¿no? Mason Rudolph es un coreback con cosas interesantes tener de mentor a Cam Newton y a Big Ben pues no puede salir con tonterías después de Mason Rudolph tiene que convertirse en un buen coreback por lo menos para hacer el backup así que bueno ahí están esas tres alternativas tres opciones que podrían tener los Steelers la defensa solo hay que mejorar pues sí que quien venga a ser tu linebacker sustituto el linebacker que reemplace cuando esté descansando este muchacho David Bush y Vince Williams necesitas un linebacker sí o sí un corredor porque James Conner no te asegura que esté sano James Conner es un gran gran corredor el tipo no se lesiona demasiado es un corredor que se lesiona demasiado y cuando James Conner se lesiona los problemas en Pittsburgh son graves para correr el balón y un coreback que sea el backup de Big Ben y que mejor que Cam Newton un coreback con experiencia un coreback que ya fue pro bowler un coreback que ya llegó al super bowl y sin duda podría beneficiar a Mason Rudolph tener dos mentores con Cam Newton y Big Ben sería muy bien esta temporada de Pittsburgh yo la veo muy bien en caso de que Big Ben regrese al nivel que tenía muchos pueden a Pittsburgh como un candidato para el super bowl yo no lo veo lejos porque si te funciona la ofensiva y si te funciona la defensiva creo que le puedes ganar a Lamar Jackson y a Patrick Mahomes que las debilidades de Patrick Mahomes y Lamar Jackson son cuando presionan y Pittsburgh es uno de los mejores equipos cuando hace eso además de que si también les quieres ganar necesitas ofensiva que anote 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 y anote porque estos dos son corebacks que anotan todo el tiempo y si les quieres ganar tienes que anotar demasiado y presionar demasiado además de que también en caso de que llegas al super bowl pues necesitas también lo mismo presionar atacar presionar y atacar así que bueno ahí están las tres alternativas yo creo que me gustan estas tres alternativas para Pittsburgh creo que firmar a Cam Newton un año no estaría nada mal es como prevenir antes que lamentar porque bueno ya sabemos lo que puede pasar con Rudolph y Hot Yes puede ser una temporada mediocre pueden calificar pero quedan eliminados en la primera y con Big Ben pues yo sí confío Big Ben no es el coreback del futuro de Pittsburgh pero yo creo que esta temporada Big Ben puede levantar y llevar al equipo lejos así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto